La vida de David En nuestra última historia, relatamos la interesante experiencia de David cuando recurrió a un granjero local al que habían estado protegiendo y le pidió una donación para ayudar un poco con los gastos de alimentación de su ejército. Este básicamente los reprendió. David iba en camino a vengarse de Naval y Abigail intercedió. Apeló, trajo un presente y sin duda evitó lo que podría haberse convertido en un terrible desastre. Al final de la historia, David, impresionado por el comportamiento de Abigail, se entera de que Naval sufre un ataque y muere. Le propone matrimonio a Abigail y ella se convierte en su esposa. En el tiempo transcurrido entre el casamiento de David con Abigail y que todo esto sucede, ocurre un incidente más en el que David, rodeado por Saúl, se infiltra en el campamento de Saúl por la noche. Abisai le dice, déjame que lo hiera con la lanza. David responde, no, es el ungido de Jehová, perdonado. De nuevo, David se enfrenta a Saúl y le dice, mira, no es mi intención matarte, tuve la oportunidad de hacerlo. Aquí está tu lanza y tu vasija de agua. Saúl le responde, lo siento, fue solo un accidente, vas a prevalecer, David. Al final, David dice, ¿cuántas veces ha actuado Saúl como si fuera a cambiar de opinión? Pero no puede evitarlo. Intenta clavarlo con una lanza contra la pared y luego le dice a Jonatán, solo estaba bromeando, me cae muy bien. Y de nuevo intenta clavarlo con una lanza contra la pared. Luego envía soldados tras él y David lo encuentra en la cueva, le corta un trozo de la túnica. Saúl dice, haz un pacto conmigo, vas a ser rey, lo siento. De nuevo regresa al campamento y lo vuelve a hacer. Saúl no puede evitarlo. Está poseído por demonios. El deseo de venganza lo domina y eso nos lleva a la siguiente lección. Vayan conmigo al capítulo 27 de Primera de Samuel, versículo 1. Este es un punto bajo para David. Este es David, que había escapado tantas veces porque Dios le había prometido, vas a ser rey y quiero que luches contra los filisteos. Quiero que liberes a Israel. Quiero que expandas el territorio de Israel. David ha perdido la fe. No es un versículo alentador. Pero está ahí para recordarnos que eso no sucede también a nosotros. Justo antes de esa declaración que David hace, lo mejor será que me fuje a tierra de los filisteos, escuchen lo que David escribe en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cómo? Estupendo. Debió haber leído ese Salmo. Jehová es tu guardador. Jehová guardará tu alma. Jehová no te abandonará. La razón por la que creo que esto es importante considerarlo es porque todos ustedes alguna vez han repetido Salmos que contienen maravillosas declaraciones de fe, pero no las viven. Yo también lo he hecho. Pero ya que los estoy mirando, voy a hablarles de ustedes. ¿Saben a lo que me refiero? Leemos estas declaraciones. Repetimos estas oraciones. Decimos que hablamos de las victorias y de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y saben qué? Escuchar al diablo durante cinco minutos nos hace olvidar las incontables veces que Dios nos ha librado del mal. Basta con mirar a los hijos de Israel. Cuando están en Egipto, Dios los alimenta milagrosamente con pan del cielo. Los libra de los amalecitas que los atacan. Les provee agua de una roca. Envía plaga tras plaga sobre sus enemigos. Divide el mar para librarlos. Una columna de fuego los alumbra en la oscuridad. Dios hace todo esto y después de hacer todo esto, lo que dicen la primera vez que las cosas se ponen difíciles es, oh, el Señor nos ha sacado para que muramos en el desierto. Volvamos a Egipto. Volveremos a nuestros enemigos, a la tierra del enemigo. Pienso que le puse un nombre equivocado a este mensaje. Debí haberlo llamado la tierra del enemigo. Porque todo se desarrolla en la tierra del enemigo. A veces el pueblo de Dios intenta servir al Señor en la tierra del enemigo. Sabemos lo que hace David. Volvamos a 1 Samuel 27. Se levantó pues David y con los 600 hombres que lo acompañaban, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. ¿Han escuchado el nombre Gat antes? Esta es la segunda vez que David se dirige a Gat. Recuerdan, Goliat era de dónde. David se dirige a la ciudad natal de su principal adversario, al que mató. Ya había ido una vez, pero lo había hecho solo. Incluso Aquis dijo, ¿Quién es este? ¿No es este David de quien cantaban «Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles»? Eso serían diez mil filisteos y está aquí. Fue entonces cuando David fingió que estaba loco. Eso es en Gat. Ahora está de nuevo en Gat. Aquis ahora le da la bienvenida. Se da cuenta de que David lo había tratado de engañar antes. David ha estado escondiéndose por los collados con un pequeño ejército y se enteran de que Saúl sigue intentando matar a David. Hay una guerra civil en el país. Conocen esta vieja expresión, «El enemigo de mi amigo es mi amigo». Ya que Aquis era enemigo de Saúl y Saúl era enemigo de David, David dijo, «Bueno, si no puedo vivir en Israel donde está Saúl, que sigue tratando de matarme, me quedaré con Aquis». Y Aquis dice, «Ajá, acabo de reforzar mi ejército con seiscientos hombres». No solo seiscientos hombres, las fuerzas especiales de Israel. Las diferentes ramas del ejército tienen sus fuerzas de élite como los Green Berets o los Navy Seals o los Army Rangers. David era la fuerza de élite de Israel. En un tiempo fue el escudero de Saúl. Luego se convirtió en un capitán. David nunca perdió una batalla. Lo hemos oído. Ahora esa fuerza de élite de David se acaba de unir al ejército de Aquis y dice, «Muy bien, se siente halagado y traen a sus familias. Están ahora de mi lado. Estoy seguro de que podemos vencer a Israel en este momento». Aquis lo recibe. «Durante unos días, David y sus seiscientos hombres y todas sus familias están con Aquis, pero David se da cuenta de que David había decapitado al campeón de la ciudad». Si leemos más adelante en la Biblia, encontramos que Goliat tiene un hermano y que tal vez tenía dos hermanos y dos hijos. La Biblia no da muchos detalles, pero tenía unos parientes que eran gigantes. Hay otro individuo en Gat que era hermano de Goliat. Tiene 24 dedos en las manos y los pies. Seis en cada mano. He visto esto antes. No es inusual, sobre todo si ha habido incesto. ¿Cuántos de ustedes han visto un gato con siete dedos? Suele ocurrir con el cruce entre la misma camada de gatos. Y la teoría es que el agente de Gat vio lo grande que era Goliat que trataron de hacer cruces entre la familia con la intención de formar un ejército de Goliat. Y uno de ellos salió con 24 dedos. Más tarde es asesinado por el hermano de David, Simei. Pero estaban vivos durante este tiempo en Gat. Los parientes de Goliat se pasean por la ciudad y miran a David. El rey Aquis dice, «Me alegro mucho de que hayas venido a unirte a mi ejército». Finalmente David le dice al rey, versículo 5, «Si he hallado gracia ante tus ojos, haz que me den un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí». Pues, ¿por qué ha de vivir tu siervo contigo en la ciudad real? No lo merezco. La verdad es que David se dio cuenta de que les causaba un poco de molestia. Y lo otro era que ellos adoraban a Dagón. Adoraban a otros dioses en Gat. David quería estar un poco más lejos de la capital, donde pudiera adorar a Jehová porque iba a haber conflicto. Los filisteos tenían cinco ciudades principales. Tenían Asdod, Ascalón, Gaza, Ekron y Gat. Los filisteos tenían más de un rey. Su estilo de gobierno se asemejaba un poco al estilo grecorromano. Tenían cinco reyes y eran reyes representativos. Estas eran las cinco ciudades principales. Había un rey de Asdod, Ascalón, Gaza, Ekron y Gat. Gat estaba un poco más al sur de Judea. Estaba más cerca de la frontera de Judea, de la tierra de los amalecitas y de los árabes en las regiones desérticas. Entonces Zakis le dice, te daré Ciclac. Puedes quedarte en Ciclac. Ciclac significa sinuoso. Mientras David vive en la tierra del enemigo, se encuentra en un camino sinuoso. Ciclac era una ciudad fortificada en las fronteras del territorio filisteo que limitaba con Judá y con el país de los árabes que vivían allí. Por eso, dice, Ciclac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos ascendió a un año y cuatro meses. Actuaba como si fueran amigos, pero sabemos lo que en realidad ocurría. Dice David, estoy en el versículo ocho, David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban desde hacía largo tiempo en la región que se extiende, en dirección a Shur, hasta la tierra de Egipto. David tiene que alimentar a un ejército. Y lo que hace es que sean casi apropiado de la ciudad de Ciclac. Él y sus soldados hacen incursiones. Es muy común. ¿Recuerdan la historia de Naaman? Así fue como Naaman y su familia obtuvieron a la niña. Hicieron una incursión en el país del norte de Israel y mataban, se apoderaban del ganado, mataban a cualquiera que se resistiera, se llevaban a las mujeres y a los niños como esclavos. Se atacaban mutuamente. ¿Recuerdan la historia de Eliseo? Cuando están enterrando a un hombre. Es una historia interesante. Están en medio del funeral, aún no han bajado el cuerpo a la tumba y de repente ven a los saqueadores moabitas que están por entrar al país y dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que enterrar a este hombre. Eliseo estaba enterrado allí. Tenían que enterrar a este hombre y vieron la tumba de Eliseo. Abrieron la tapa de la tumba de Eliseo. Lo arrojaron dentro y el hombre muerto recobró la vida cuando su cuerpo tocó los huesos de Eliseo. ¿Recuerdan la historia? Pero venían los saqueadores. Siempre saqueaban las ciudades a ambos lados de la frontera. Era muy peligroso vivir cerca de las fronteras en esos tiempos. Las fronteras no eran seguras. Era mejor vivir en el centro. David hacía incursiones porque tenía que alimentar a su ejército y atacaba a los enemigos que Josué y los hijos de Israel no habían sometido cuando entraron a la tierra prometida. ¿Recuerdan que al rey Saúl se le dijo, ve pues y destruye a Amalek? Pero no lo hizo. Así que David dice, bueno, lo haré yo. Ataca a los amalecitas y a los gersonitas y a otros países que habían sido enemigos de Israel y eran aliados de los filisteos. Pero cuando hace una incursión le lleva regalos a Aquis. Decía, aquí tienes algo de ganado. Pero no traía gente consigo porque Aquis le preguntaba, ¿dónde habéis incursionado hoy? Él respondía, por el Negev de Judá. Saqué a los judíos, a los israelitas, fui a Judá, a la región meridional, a luchar contra los geiramelitas y a la zona meridional a luchar contra los cananeos. Estaban emparentados con Israel. ¿Alguien recuerda a una muchacha llamada Jael que mató a Císara? Era cenita. Vivían en ese país. Y David no dejaba con vida hombre ni mujer. Esto es difícil de creer. Pero David y sus hombres no dejaban vivo a ningún testigo. Pero atacaban a los antiguos enemigos que Dios había ordenado a Israel que aniquilara. Pero hacía trampa. Decía, oh, sí, señor, te estoy sirviendo en la tierra del enemigo y te estoy mintiendo todo el tiempo. Estoy pretendiendo ser amigo del enemigo mientras te sirvo. Era un israelita en secreto. Tenemos algunos cristianos en secreto por ahí. ¿Hay algún cristiano en secreto aquí? Viene a la iglesia, sabe que es cristiano, quiere luchar por el Señor, pero nadie más lo sabe. Vive en la tierra del enemigo, pero en su corazón es un cristiano en secreto. Alguien una vez dijo que no existe tal cosa como el cristiano en secreto porque bien su cristianismo destruye el secreto o su secreto destruye su cristianismo. Pero si intenta vivir una vida cristiana en la tierra del enemigo durante mucho tiempo, terminará haciendo concesiones. David tenía que mentir todo el tiempo. Les traía algo del botín que tomaba de estos pueblos. Se quedaba con la mayor parte para su ejército. Traía algunos despojos como regalo a Aquis, una especie de impuesto. El rey le decía, vaya hombre, eres muy despiadado contra tu propia gente, ni siquiera dejas con vida a los sobrevivientes porque con frecuencia los hacían esclavos. Pero él decía, no dejaré a nadie con vida. En realidad atacaba a los amigos de los filisteos. Continúa haciendo esto durante un año y cuatro meses sin que nadie lo descubriera. No dejaba con vida hombre ni mujer. Pero Aquis confiaba en David, pues pensaba, él se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi siervo para siempre. Algo muy interesante es que cuando David toma la decisión de ir a morar a la tierra de los filisteos, muchas veces David llevaba un sacerdote con él y le diría a Abimelec, traedme el efot, consultemos a Jehová. Pero David nunca consulta al Señor con respecto a quedarse en las tierras de los filisteos. Otra cosa interesante es, según los eruditos, que David nunca escribe un salmo mientras está allí. Es como si viviera en tierra de nadie, en la experiencia, anda errante. Algo así como que cometió el error que cometieron los israelitas que decían, queremos volver a Egipto. Fue durante el tiempo que vivió en Ciclac que los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel. ¿Por qué creen que decidieron hacer eso? Porque la fuerza de combate más fuerte de Israel está ahora de su lado. Creen que van a ganar la batalla. Saúl había gastado mucho tiempo y dinero persiguiendo y luchando contra su propia gente. Mató a sus sacerdotes, persigue a David. Se habían debilitado durante este tiempo en el que debían haber fortalecido su ejército. Se habían distraído y los filisteos se dieron cuenta de que ahora eran vulnerables. Se preparan probablemente en la primavera para una gran batalla apocalíptica. No es una escaramuza. Esta es una guerra de guerras y convocan a todos los ejércitos de Israel. A veces salían a combatir. Leemos que Saúl tomó 3.000 hombres. Pero esta no es esa batalla. Esta batalla involucra a todo el que puede luchar. Los filisteos reúnen a los cinco reyes y todos ellos juntan a todos sus ejércitos para librar una guerra a gran escala contra Israel. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Capítulo 28 de 1 Samuel. Y Aquis dijo a David, Ten entendido que has de salir a campaña conmigo, tú y tus hombres. Vas a unirte a nosotros, ¿verdad? David respondió, Ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a luchar contra mi propia gente? Dios dijo que reinaría sobre esta gente. ¿Debería matarlos? No puedo hacer eso. Pero le ha estado mintiendo a Aquis. ¿Qué les parece? Da entonces una respuesta ambigua. Dice, Ahora sabrás lo que hará tu siervo. ¿Qué significa eso? Aquis dijo a David, En ese caso, te haré mi guarda personal mientras viva. Serás el segundo. Qué triste. David, que se suponía que era el rey, ahora está hombro a hombro con los filisteos que adoran a Dioses peces. Esto realmente le dolió durante años. Que supieran que había hecho concesiones. Dios lo había librado tantas veces anteriormente y se olvidó de todas esas veces que Dios lo protegió y lo liberó. Se olvidó. Perdió la fe en que lo seguiría librando e hizo concesiones al enemigo justo antes de ser ungido rey. Entabló amistad con el enemigo Gath, del que menos se esperaba, el rey de Goliat. Y entonces dijo, Sí, sí, claro, lo que usted diga, majestad. Continúa diciendo en el versículo 3, Samuel había muerto. Lo menciona también en el capítulo 25, pero lo hace ahora como una introducción para lo que va a relatar. Todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y a divinos. Se reunieron, pues, los filisteos y vinieron a acampar en Zunem. Mientras, Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Todos recuerdan donde está Zunem. Allí es donde el profeta Eliseo solía alojarse con aquella mujer importante de Zunem y su familia. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Este es un hombre que una vez fue ungido por Dios, lleno del Espíritu de Dios, tenía la fortaleza de Dios, no importaba con cuántos soldados contaba, pero ahora se ha separado de Dios, ha contristado al Espíritu Santo. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Había matado a todos los sacerdotes. ¿Cómo se puede consultar al Señor después de esto? Ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Esto sucede cuando llegamos al punto donde ya no escuchamos la voz del Señor. ¿Se han preguntado cuál es el pecado imperdonable? Eso no refiere que a veces todos pasemos por rachas en las que parece que Dios no contesta. Esto no significa que hemos contristado al Espíritu Santo. No me malinterpreten. Saúl no recibió respuesta porque se había negado a escuchar y ahora se encuentra en medio de una crisis. Y finalmente, en medio de la desesperación, este era un tiempo de prueba y Saúl falló la última prueba. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. Había especificado una mujer porque también había mediums hombres. Sabía que había una en la región. Sus criados le respondieron, aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de consultar a los mediums? Nos dice que no lo hagamos. A la hechicera no la dejarás con vida. ¿Estamos claros? Levítico 20, versículo 6, La persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la eliminaré de su pueblo. ¿Vemos cuál es el pronóstico cuando empezamos a adentrarnos en el espiritismo? Primera crónicas 10, 13, ¿por qué fue juzgado Saúl? Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. ¿Quiere Dios que acudamos a los espiritistas del mundo para averiguar lo que debemos hacer? Encuentran a esta mujer y algunos de los siervos de Saúl se disfrazan y Saúl se disfraza con otras vestiduras. Entran y la mujer dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Les respondieron, queremos que hagas venir al profeta Samuel. Respondió, ¿por qué me pones esta prueba? Saúl ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Le dijeron, no tienes de qué preocuparte. Finalmente se da cuenta de que es Saúl. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Le respondió al rey, no temas, llama a este profeta. Hazme venir a Samuel. Te he llamado para que me digas lo que debo hacer. La aparición se hizo visible. Hace sus conjuros y echa un poco de pólvora al fuego o algo parecido. Danzan alrededor, hay vapor y humo y hacen ruidos extraños. Cuando era un niño, nuestra familia estaba envuelta en el espiritismo. Teníamos tablas de Ouija y mi mamá escribía canciones de astrología. Todo es una tontería. Hay un poder oscuro involucrado en todo eso. Cuando se intenta hablar con los muertos, en realidad se está hablando con demonios. Uno de los últimos grandes engaños que va a venir sobre la tierra en Apocalipsis 16, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para engañarlos. Creo que habrá demonios que se harán pasar por los muertos. Van a empezar a manipular a los líderes del mundo que se han involucrado en el espiritismo en los últimos días porque no saben que los muertos están muertos. Y esto es exactamente lo que ocurrió al rey Saúl. Va a pasar lo mismo en los últimos días. Esto sucede antes del gran juicio sobre el pueblo de Dios. Va a pasar también en el tiempo del fin. Este demonio que se aparece pretendiendo ser Samuel. Algunos afirman que realmente era Samuel. No, no es Samuel. Tiene una bruja el poder de resucitar a un profeta de Dios. Además, el mensaje que da es un mensaje totalmente desesperanzador. Dice, van a morir mañana tú y tus hijos y finalmente cayó Saúl en tierra cuando oyó esto. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día. Versículo 20. De repente cayó Saúl en tierra cuán largo era, lleno de temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día y toda aquella noche. La mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba muy turbado le dijo, tu sierva ha obedecido a tu voz, he arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré delante de ti un bocado de pan para que comas. Tenía en su casa un ternero engordando. Enseguida lo mató. Es muy diferente del becerro engordado que Abraham mata para el Señor. Eran muy rápidos en aquellos días. El hijo pródigo vuelve a casa, hacen una fiesta enseguida, matan al ternero engordado. Sabían limpiar un ternero, cocinarlo y hacer pan en un santiamén. Siempre me sorprende. Ella hace esto porque Saúl está allí con su séquito, su escolta y sus sirvientes. No solo tiene que alimentarlo a él, sino a todos. Pero qué triste. ¿Dónde está David? Debería haber estado preparado para ser parte y luchar en esa batalla y haber salido victorioso. Tal vez Saúl habría muerto y David habría sido proclamado rey, pero por lo menos luchar en el bando correcto. Porque David está en la tierra del enemigo, Saúl está en la tierra del enemigo hablando con una hechicera. No es un capítulo alentador. Cuando leemos los últimos capítulos de Primera de Samuel, los líderes de Dios están pasando el rato con el enemigo. Finalmente, ella alimenta a Saúl y él y sus siervos se marchan. Vamos al capítulo 29. Los filisteos reunieron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Por cierto, hay un valle cerca de Jezreel llamado Megiddo. Y cuando leemos en la Biblia sobre la batalla de Armagedón, hubo muchas grandes batallas que tuvieron lugar en el valle de Jezreel, que es Megiddo, la misma área. La batalla de Gedeón tuvo lugar en Megiddo, el valle de Jezreel. El valle del que se habla en los días de Débora era el valle de Megiddo que significa cerro. Megiddo está situado sobre el valle de Jezreel. Esta es otra batalla decisiva que tiene lugar allí. Los príncipes de los filisteos pasaban lista a sus compañías de asiento y de a mil hombres. Reúnen a todos sus ejércitos y vienen de Ascalón, vienen de Egrón, vienen de Gat. Hay un gran desfile con gran esplendor y pompa, siguiendo a las tropas de Gat, los otros reyes de los filisteos ven a 600 o 700 hebreos y exclaman, ¿qué? Nos estamos preparando para ir a luchar contra los hebreos, ¿qué hacen estos hebreos aquí? ¿Comprenden su disgusto? Los ejércitos empiezan a protestar. Algo que omití que debo decirles es la razón por la que David está en Ciclac. Veamos lo que dice Primera de Crónicas 12, los soldados empiezan a unirse a David, ven que Saúl ha perdido su coraje, ven que Saúl está airado, antes cuando tenía esos episodios, David tocaba el arpa, pero ahora el músico se ha ido. Están perdiendo la confianza en su rey. Primera de Crónicas 12, versículo 1 dice, Estos son los que vinieron ante David en Ciclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con la onda y flechas con el arco. Eso es impresionante, no puedo lanzar una piedra con la mano izquierda. Eran de la tribu de Benjamín. Dice que podían lanzar piedras sin errar y podían disparar flechas con el arco. Eran talentosos y pertenecían a la tribu de Benjamín, hermanos de Saúl. No solo vienen de Judá. La gente de Benjamín, su propia familia, está perdiendo la fe. Leemos en Primera Crónicas el mismo capítulo, el versículo 20, Así que cuando volvió el aciclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josavad, Hediael, Micael, Josavad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Cada día le llegaba ayuda a David hasta que se formó un gran ejército como un ejército de Dios. Antes de ir finalmente a Ciclac o de Ciclac para ir a la batalla de Jezreel, tenía más de 600 hombres. Su ejército se agranda porque todos vienen a él, debido a que ahora cuenta con su propio reino, su pequeña fortaleza, su propia ciudad de Ciclac. Los filisteos pasan revista a sus compañías de soldados listos para ir a la batalla y de repente ven un contingente de cientos y tal vez más de mil soldados liderados por David. Miran a Aquis y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Y ahora David hablando de tocar fondo es incluso rechazado por los filisteos. Entonces, los príncipes de los filisteos, estoy en 1 Samuel 29, 4, se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que regrese al lugar que le señalaste. Básicamente, le dijeron a Aquis, ¿estás loco? Vamos a ir a la batalla. ¿Qué mejor manera para David de hacer las paces con Saúl que en la batalla se vuelva contra nosotros? Porque otras veces había sucedido. La Biblia habla de que en la batalla de Mishmash, los hebreos que eran esclavos de los filisteos que fueron a la batalla contra Israel se volvieron contra los filisteos en esa batalla y dijeron, esto va a suceder de nuevo, se volverán contra nosotros. Entonces Aquis le dice, mira David, lo siento, confío en ti. De hecho, pueden leer en el versículo 6 del capítulo 29. Entonces Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, tú has sido un hombre recto y me ha parecido bien que salgas y entres. David debió agachar la cabeza, oh sí, había estado mintiéndole todos los días. Y me ha parecido bien que salgas y entres en el campamento conmigo porque ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta el día de hoy. Pero no eres grato a los ojos de los príncipes. Regresa pues y vete en paz. Es muy difícil luchar contra el enemigo cuando se está con el enemigo. Algunos nos hemos preguntado, creo que debemos identificarnos como cristianos desde un principio. Nos ahorraremos muchos problemas. Notan que cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo juzgado, Pedro siguió a Jesús desde la distancia. Juan entró con Jesús a la sala del tribunal. Pedro, tratando de aparentar que no estaba estrechamente conectado con Jesús, se juntó con los enemigos de Jesús. Pedro acaba negando a Jesús. Juan entra directamente y se queda junto a Jesús. No lo negó. Si seguimos a Jesús desde la distancia y pasamos el rato en la tierra del enemigo, vamos a acabar negando a Cristo. Le hago saber a la gente desde el principio que soy cristiano. Se establecen límites y se evita todo tipo de problemas. David y sus soldados son rechazados. Están muy preocupados por lo que le va a pasar a Israel, pero son enviados de regreso. Supongo que los filisteos enviaron un pequeño contingente de espías y les dijeron, síganlos, asegúrense de que se dirigen a Ziklak y que no regresen. Se los envía de regreso. Tienen que recorrer 144 kilómetros. Eso es lo que habían recorrido para venir de Ziklak a Jezreel. Es un viaje largo. Han estado allí uno o dos días, ahora tienen que regresar, tienen que volver a recorrer esa distancia. Quiero que lo tengan presente porque están muy cansados y tienen otra batalla que enfrentar. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ziklak, les tomó tres días regresar. ¿Sabes cuántas veces ocurren cosas al tercer día? Los de Amalek habían invadido al Negev y Ziklak habían asolado a Ziklak y le habían prendido fuego. Atacaron los extremos meridionales de Judá y la frontera de los filisteos. ¿Por qué harían algo tan terrible? Bueno, David los había estado atacando. ¿No acabamos de leer esto? La historia de los amalecitas y los israelitas es importante entenderla. Es una de las enemistades más antiguas y uno de los dominios más brutales. Los amalecitas eran un enemigo eterno de Israel. Éxodo 17, 14 Entonces Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para que sea recordado en un libro y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Por qué? Los primeros que atacaron a Israel como nación cuando se convirtieron en una nación y salieron de Egipto fueron los amalecitas, pero no solo los atacaron, fue un ataque sin provocación. No les habían hecho nada y atacaron a los enfermos y débiles rezagados en la retaguardia. En Deuteronomio 25, 17 Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Fue un acto despreciable. ¿Recuerdan la historia cuando Moisés está en la montaña, extiende sus brazos e intercede? Esta es la batalla de Amalek. A Moisés se le instruye que proclame que nunca deben olvidar lo que hizo la nación de Amalek. La batalla entre Israel y Amalek llega hasta Amán, descendiente de Amalek y Mardoqueo en el libro de Esther. Es una larga enemistad latente entre estos dos pueblos. Ahora, los amalicitas atacan a David en Ciclac. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron. Sin duda, para venderlos a los egipcios o algo así. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Esta es una de las veces algunos de los líderes de Dios que son tipos de Cristo intentaron apedrear a Moisés, intentaron apedrear a Elías y querían apedrear a David. Intentaron apedrearlo. Es entendible. David, fue tu brillante idea. Estábamos mucho más seguros viviendo en las cuevas de Engadi. Nos tienes ahora aquí viviendo con los filisteos. Hicimos este viaje bajo la pretensión de luchar con los filisteos y mientras estábamos fuera perdimos todo. Como se puede ver, pierden su familia, empiezan a enfadarse y están listos para matar a David, a quien aman. Antes de esto, estaban dispuestos a morir por él. De repente, es como si una luz se encendiera en la mente de David. Había intentado hacer las cosas con sus propias fuerzas. Pensó, voy a buscar refugio donde los filisteos porque es la única manera de estar salvo. Saúl dejará de perseguirme, nunca consultó al Señor. Trata de, atacaré estas regiones, saquearé estos países, les daré un poco a Gat y les mentiré. Trata de salvarse. De repente, cae en la cuenta. Al final del versículo 6 dice, pero David halló fortaleza en Jehová. Todos necesitamos amigos que nos fortalezcan, pero a veces, cuando nuestros amigos están dispuestos a apedrearnos, lo único que podemos hacer es fortalecernos nosotros. David se da cuenta. David se pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pensó, Dios, eres el único al que puedo recurrir ahora. Hasta mis soldados están dispuestos a matarme. De repente, David dice, ¿no tenemos un sacerdote entre nosotros? Y dijo al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelec, te ruego que me acerques, Elefot. Aviatar acercó Elefot a David. David vuelve a consultar a Dios. Gloria a Dios. Está volviéndose a Dios. Dice, perseguiré a esta banda de salteadores. Es mucho más grande que un grupo de saqueadores, verán, que atacaron a Ziklak. Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esa es realmente una promesa. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor. Si miran el mapa, verán que se dirigen hacia el sur, hacia Egipto. Hay un arroyo que tiene agua la mayor parte del año, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, 200 se quedaron atrás. ¿Entienden por qué están cansados? Recorrieron 144 kilómetros en su viaje hacia el norte con los filisteos, supuestamente para luchar contra Israel. Fueron rechazados. Viajaron 144 kilómetros en su viaje de regreso para encontrarse que sus familias habían sido llevadas cautivas. Ahora tienen que ir a pelear otra batalla. ¿Han hecho los cálculos? Han recorrido cerca de 321 kilómetros en tan solo unos días y están, quiero decir, a pesar de que quieren salvar a sus familias, físicamente agotados para continuar. Algunos recuerdan la historia cuando Gedeón y sus 300 soldados atacaron a un vasto ejército de un millón. Dice que los perseguían, pero estaban exhaustos. Estaban agotados, pero seguían persiguiendo al enemigo. ¿Qué nos da fuerzas para seguir cuando estamos agotados? ¿Cómo pudo David? Algunos de los hombres se quedaron atrás, pero David y sus hombres siguieron adelante. ¿Cómo pueden continuar cuando están físicamente agotados? Y una vez que los alcanzan, ¿qué tienen que hacer? Tienen que luchar. Acaban de llegar y piensan, bueno, podemos descansar. No, tienen que pelear una batalla. Su amor por la familia cautiva los impulsa. Cuando amamos a alguien y sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para liberarlos, no es problema. David piensa en sus esposas. Para entonces ya tiene hijos, aunque eran muy pequeños, y todos sus hombres tienen esposas e hijos y van a seguir hasta que no puedan más para tratar de salvarlos. Pero Dios le dio una promesa. Le dijo, lo recuperarás todo. Mientras los persiguen, descubren, entre todas las huellas que dejaron en el polvo los camellos amalecitas, a un esclavo que yace en el suelo medio muerto. Hallaron en el campo a un egipcio al cual trajeron ante David. Tuvieron que cargarlo. Le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Yo tomaría el agua primero. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Tenía hambre. Y cuando hubo comido, le volvieron las fuerzas pues hacía tres días y tres noches que no comía pan ni bebía agua. Aquí aparece otra vez tres días y tres noches. ¿Les resulta familiar? Y revivió. Tenemos otra historia en la Biblia de alguien que revivió después de tres días y tres noches. Entonces le preguntó David, ¿a quién perteneces? ¿De dónde eres? El joven egipcio respondió, soy siervo de una malecita y mi amo me abandonó. Los amalecitas no eran muy buenos con sus esclavos. Se deshacían de ellos porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los sereteos, al de Judá y al Negev de Caleb. También incendiamos Siklak. ¿Me llevarás tú a donde está esa tropa? Le preguntó David. ¿Sabes dónde fueron? Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y te llevaré a donde está esa gente. Dijo él, después de todo me abandonaron. Lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los ve, probablemente los vigilaron desde la colina y descansaron un poco. Los dejaron que se emborracharan. Él sabía que su familia estaba ahí abajo. Pero ellos se levantaron y dice, y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Debía ser un gran ejército porque dice que ni uno solo escapó, excepto cuatrocientos. Cuando dice que solo escaparon cuatrocientos, ¿cuántos eran? Deben haber sido miles. Pero David y sus cuatrocientos hombres exhaustos los atacaron y estaban todos borrachos, resacosos, aletargados, de tanto comer, habían comido mucho, habían estado de fiesta. El juicio vino sobre los amalicitas al final de una fiesta. Eso ocurre con frecuencia en la Biblia. Cuando se acaba la fiesta es que llega el juicio. Los atacaron y ninguno de ellos escapó, salvo cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos. David, tal como había dicho al sacerdote, rescató todo lo que los amalicitas habían tomado y libró a sí mismo a sus dos mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo de todas las cosas que les habían tomado, excepto que ahora tiene mucho más porque no solo recuperaron todo lo que se habían llevado de Ciclac, sino también lo de ellos y lo que habían robado de otros pueblos. Seguían beneficiándose de estas rachas. ¿Se han dado cuenta? Lo bendijo con las posesiones de naval y ahora lo han vuelto a bendecir. Notarán que paga el diezmo de todo lo que obtiene a los ancianos de Israel. Todo lo recuperó David. Ahora, ¿a quién representa David en este estudio que hemos estado haciendo? A Jesús, se le llama el hijo de David. ¿Va a venir Jesús? ¿Habrá un gran juicio? ¿Vendrá a la hora que el mundo menos lo espere? ¿Rescatará a todos los que confían en él? Y aunque hayamos sido tomados cautivos por el enemigo, si somos sus hijos, él vendrá a rescatarnos. Jesús es representado en el Apocalipsis montando un caballo con una espada, ¿no es cierto? David descendió cuando el enemigo se llevó a su familia. Desciende con la espada y el caballo. Hay otra historia en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando le llega a Abraham la noticia de que Sodoma, Gomorra y otras ciudades han sido capturadas? Eso implicaba que Lot y su familia habían sido capturados. Abraham y algunos amigos se apertrechan y van a atacar a cinco reyes en el norte. Se llamaba Kedorlaomer. Me tomó años aprender a decir Kedorlaomer. Fueron a atacarlos y Abraham recupera todo, ¿cierto? Cuando luchamos por el Señor, por la salvación de otros, no solo Abraham recupera todo, termina con un gran botín y paga el diezmo de todo. Esto es exactamente lo que hace David. Recupera todo este diezmo y lo envía, como verán en el próximo capítulo, a los ancianos de Israel. David vuelve y se reúne con los otros soldados. Tienen una pequeña discusión, deciden repartirse todo el botín porque ahora tienen mucho más de lo que tenían antes. Veamos el capítulo treinta y uno, el último capítulo de Primera Samuel. Volvamos a la batalla en el norte, lo que está sucediendo en el norte, donde David y sus hombres acababan de ser rechazados. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron ante los filisteos. Cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos. Y los filisteos mataron. Siempre me entristece leer esto. Los filisteos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malkizúa, hijos de Saúl. En la batalla, los hijos hicieron todo lo posible para salvar a su padre. Los mataron primero. La batalla arreció contra Saúl. Lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Fue herido con más de una flecha por los arqueros. Está rodeado por sus tropas de élite que tratan de luchar contra los filisteos. Saúl sabe que ha sido herido de muerte. Sangra profundamente. Lo que teme es que los filisteos se abran paso, lo atrapen, lo torturen y se mofen de él. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. No dejes que se lleven el mérito. He luchado contra ellos toda mi vida. No quiero que me maten. Pero su escudero no quería pues tenía gran temor. ¿Saben cuál es el trabajo principal del escudero? A toda costa salvar la vida del rey, no matar al rey. Dijo, no puedo hacer eso y no lo haría. Tomó entonces Saúl su propia espada bien afilada y se echó sobre ella. Seguro que han oído esa expresión cientos de veces. No caigas sobre tu espada. Tiene su origen en esta historia de la Biblia. Saúl no tenía a nadie más que lo hiciera. Así que puso la espada en el suelo, se echó sobre ella y se mató. Al ver que Saúl estaba muerto y vio que estaban rodeados, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto a él. Así murió Saúl aquel día junto con sus tres hijos y su escudero. Es interesante, no solo menciona a sus hijos, sino que menciona dos veces al escudero. Me parece interesante porque David fue una vez su escudero. Tengo la sensación de que si David hubiera estado allí, eso no habría ocurrido y todos sus hombres murieron con Saúl ese mismo día. No significa que todo el ejército murió porque Amner y otros sobrevivieron, pero muchos soldados perecieron. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Tuvieron que huir, perdieron un gran territorio a manos de los filisteos. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Es interesante, David había anexado una ciudad de los filisteos y los filisteos anexaron las ciudades de Israel. Aconteció al siguiente día que al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, lo que David había hecho a Goliat, y lo despojaron de las armas, lo que David había hecho a Goliat. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos. Se regocijaron, glorifican a estos dioses paganos en medio del pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astaroth y colgaron su cuerpo en el muro de Beth-san. Es interesante que Beth-san signifique lugar de paz, casa de paz. Beth-san está en territorio de Israel. Tomaron esta ciudad junto con el cruce de caminos. Beth-san, ¿pueden ver una foto actual? Creo que incluso tengo una foto que pueden poner en la pantalla. Sí, ahí está. En lo alto de esa colina estaba la ciudad. Está en una encrucijada en medio de Israel, no lejos de Israel. Tenían una gran muralla allí, una gran valla publicitaria, y allí clavaron los cuerpos, el cuerpo sin cabeza de Saúl y los cuerpos de sus tres hijos. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Jonatán. Este es el Jonatán que iba a ser príncipe, que le dijo a David, aquí está mi túnica, aquí está mi cinturón, aquí está mi espada, aquí está mi arco. Hizo un pacto con David y amó a David y dijo, tú reinarás en mi lugar. No puedo dejar de mencionar esta analogía. Aquí está ese hijo de Jonatán, que significa ya Natán, regalo de Jehová. De tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo como regalo. que está clavado en el muro suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando los de Jabes de Galat se enteraron, todos los hombres valientes se levantaron y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Jesús tenía amigos que vinieron y rescataron su cuerpo. Justo al final de este libro se puede ver otra imagen de la cruz. Jonatán que creo que es un tipo de Cristo que amaba a David que cambió de lugar con David que le dio una espada un cinturón un escudo nos hace pensar en Jesús que dijo mira moriré suspendido entre el cielo y la tierra por ti. Yo soy el hijo del rey pero te dejaré mi trono y te daré mi espada su palabra y te daré mi arco su fuerza te daré mi manto su justicia. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Y así termina primera Samuel. Se produce una transición interesante cuando entramos en el segundo libro de Samuel que relata la historia de David. Pensé que era un buen momento para que pensáramos en la vida de Jesús. Todas estas historias nos hablan de Cristo. Amén. El segundo